¿Tienes inquietudes o dudas acerca de cosas que te están pasando? ¿Quieres que te diga cómo estás y lo que necesitas para solucionar ese problema que tienes? Sea cual sea el problema, primero necesitas una consulta personal privada para ver a detalle tu situación, ya sea de amor, trabajo, familia, salud. La consulta es lo primero y muy importante para así saber cómo ayudarte. Si quieres consultarte conmigo, ándame un WAST al más 521-444-276-7889. Allí mismo te diré el costo y detalles de tu consulta. Tiradas de tarot egipcio y lectura de cartas españolas con costo accesible al alcance de todos. Te doy la bienvenida a tu canal La Bruja Zafiro. Curaciones, limpiezas espirituales, protecciones, sanaciones, limpias a distancia, consultas de tarot y de cartas. Rituales de amor, abre caminos, quédate en este espacio mágico a disfrutar con La Bruja Zafiro. Hola amigos, otro video más para su canal La Bruja Zafiro y en esta oportunidad les traigo un ritual muy cómodo para hacer en casa. Muy fácil sobre todo ya que solo necesitas una sola cosa para hacer este ritual que estoy aprovechando en dar este sencillo y fácil ritual el día de hoy porque mañana es cuando debemos realizarlo. Estoy hablando de realizar cada 22 de cada mes, realizar, encender una vela, se llaman velas de miel. Las velas de miel ya vienen con su energía natural, que es la energía de esas abejas que dejan la dulzura en la acera y por esa razón lo único que vas a necesitar es comprar, buscar por ahí en alguna tienda esotérica, en algún lugar donde vendan velas, inciensos, todas esas cosas que los que practicamos la magia constantemente estamos comprando, todo ese tipo de materiales. Aquí lo único que vas a necesitar es una vela, se llama vela de miel o vela de cera de miel. No necesitas ponerle nada, no necesitas decir, ni pedir, ni decretar nada, ya que la vela va a ser su función siempre y cuando la enciendas cada 22 de cada mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Compras tu vela y cada 22 vas a encenderla, de preferencia hay que hacerlo en el día por las mañanas, en cuanto va iniciando el día, es recomendable poner tu velita en un plato donde no vayas a ocasionar ningún accidente, teniendo cuidado de que nada alrededor vaya a quemarse y en un platito vas a poner tu vela de miel, de cera de miel, la vas a encender y la vas a dejar consumir hasta que se termine sola por completo. Hay que cuidar no dejarla encendida cerca de una ventana donde puedan entrar corrientes de aire y que puedan apagarla porque si no el ritual estaría cancelado. ¿Para qué nos sirve encender cada 22 una vela de miel? Allá voy. La vela de miel la estamos utilizando, muchos que sabemos el resultado de esta vela es una velita mágica, se podría decir, porque los días 22 hay una energía especial, podríamos decir, que por esa razón la miel por traer su energía propia de dulzura, pues nos va a ayudar a conceder lo que nosotros queremos sin necesidad de pedirlo. Un ejemplo, en esta vida todos queremos el bienestar, tanto económico como sentimental, el bienestar en cuanto a salud, en cuanto a trabajo, dinero, en todos los aspectos queremos beneficios. Entonces esta vela, el propósito de encenderla cada día 22 de cada mes, el propósito es que esta vela te traiga tus deseos, te conceda tus decretos, te conceda todo aquello que tú quieres atraer, la vela te va a ayudar a atraerlo, a que se realicen todos tus anhelos, todos tus deseos y conforme estás prendiendo esta vela cada 22, esta energía va aumentando y conforme pasan los meses, vas viendo cómo tus deseos se van realizando. Tienes que ser constante porque no nada más hay que prenderla un 22 y el próximo mes ya se te olvidó, hay que hacerlo cada 22 para que sepan de lo que les estoy hablando y puedan ver los grandes resultados. Es todo lo que vas a hacer para el día de mañana, mañana 22 de febrero del 2018, mañana es cuando debes encender tu vela de miel, de cera de miel, así es como la vas a pedir en alguna tienda esotérica que es donde las venden, la vas a encender, la vas a dejar por completo y la velita sola vas a ver cuáles son tus deseos, tus anhelos, tus pensamientos y ella te va a ayudar a que todo se te conceda siempre y cuando haces tu ritual cada 22 y que cada mes va a ir tomando más fuerza para que todo se te realice. Nos vemos hasta el próximo video, saludos y bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!